Un campanario, otro, otro más y así podríamos seguir hasta contar las más de 150 iglesias que hay en nuestra ciudad. Es la segunda del mundo en número. Solo Roma cuenta con más templos que Sevilla y cada iglesia cuenta con un campanario o al menos con alguna campana. ¿Se imaginan que algún sevillano denunciara las molestias que le ocasiona el sonido de las campanas? Además, eso es lo que ha ocurrido en Valencia, donde el ayuntamiento ha aprobado una norma para limitar el sonido de las campanas de una de sus iglesias más importantes. Valencia ha sentado el precedente y ya son muchas las ciudades que se plantean la regularización de este sonido. Aquí esa posibilidad resulta remota, inviable. Es una subinada más grande que la gatora. Bromas aparte, la contaminación acústica es una de las razones más recurrentes para aquellos que defienden la limitación. Una limitación que aquí en Sevilla está respaldada por solo una minoría. Yo creo que todo lo que sea ruido así que estorbe a la gente, pues yo creo que se tendría que eliminar, ¿no? Digo yo. Es una cosa lógica. Si vive debajo de una iglesia, pues puede ser bastante positivo el que lo limiten, ¿no? Otros no optan por eliminar su sonido, aunque eso sí, sí se aboga por un estudio que refleje el efecto real que el sonido de las campanas puede traer a la ciudad. Al menos debería hacer un estudio al respecto. Si luego es perjudicial para estructuras o para otro tipo de cosas, sí, si no, no creo yo que haga falta eliminarlo, sinceramente. Y hay quien prefiere diferenciar entre el sonido de las campanas eclesiásticas y la de los relojes públicos. Una cosa es el sonido de las campanas y otra el sonido de los relojes de los campanarios. A mí el sonido de las campanas no me molesta, pero el de los relojes entiendo que a lo mejor por la noche, si empiezan a dar cuartos, no sé qué, la hora, la media, la no sé qué, pueda molestar. Lo que está claro es que los campanarios y sus campanas forman parte de la identidad de la ciudad y más si cabe en una ciudad como Sevilla. El que está acostumbrado a eso, el que vive en el centro está acostumbrado a eso, a las campanas. Vamos, yo, si se tuviera que ir todo el mundo que toca las campanas, si se tuviera que ir de la ciudad, no se lleva todo el mundo. Eso de escuchar las campanas para mí es una cosa fantástica. Lo que acústico es las voces y las palabrotas que se dicen. Eso es lo que tienen que contaminar, eso es lo que contamina. Es una tradición y para mí me encantan oír las campanas. Por lo menos no soy de esa opinión, respeto a las otras, pero a mí me encantan oír las campanas. A mí me parece que es parte del folclore y un poco de la vida de la ciudad, así que para mí quitarlos me parecería un poco el espíritu y el alma de esta ciudad. Así que, por a mí no me molesta, pero bueno, me parece que es interesante tenerlas como sonido de fondo. Debates al margen, lo cierto es que en nuestra ciudad las campanas seguirán sonando y algunos dicen que de una manera única.